Puntualmente lo de Silvina Luna, ya en el año 2016 el Cuerpo Médico Forense determinó, vamos a decir, el procedimiento que yo le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal. Se mandó puntualmente el caso de Silvina Luna a una revisión a una universidad de California y es de los que más saben de este producto y refutaron esta teoría de que podría ser el polimetrimetraquilato el causante de la enfermedad renal. A ver, primero que la enfermedad granulomatosa, los granulomas pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo. El ácido hialurónico también lo puede producir, lo puede producir la hidroxapatita de calcio, o sea cualquier producto que se inyecte en el organismo puede producir un granuloma. Este producto, lo quiero aclarar, está aprobado, está aprobado para la colocación en los lugares donde yo lo coloqué. Durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. Raramente, extrañamente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas que generalmente estas enfermedades terminan en insuficiencia renal. En los análisis prequirúrgicos normales o habituales no aparecieron y después terminó desarrollando una hipercalcemia con una granulomatosis. Hay muchos pacientes que esconden sus análisis o determinadas enfermedades por miedo a no ser operadas. Polémica